Después de preparar un delicioso Tang Hulu, mi viaje de fin de semana pronto llegará a su fin. Hoy es mi última cena en la casa rural y decidí hacer una pizza para mis amigos que me han atendido durante los últimos días. Justo hay un horno de barro en la casa rural con el que puedo hornear la pizza. ¡Qué delicia! Prepararé con comida al estilo occidental combinada con el horno de barro rústico. ¡Gracias por ver el tiempo! Ya hemos terminado, huele que alimenta, me ha encantado usar este horno de barro, que es la primera vez que lo uso, ha sido una tarde muy divertida, además con la ayuda de ellos, estamos ya listos con todos estos platos, para ya comer, que es lo que nos queda.